... Bien, y un partido que se iniciaba de esta manera, ¿no? Con un error defensivo de la Universidad San Martín, nadie aprieta tampoco a Donald Millán, que le termina poniendo este pase en profundidad a Gentile. Gentile lanzado en velocidad, es muy peligroso para cualquier defensa, más aún cuando la defensa está muy adelantada, que fue lo que sucede. Después tiene tanto, es tan rápido, y estaba tan solo, que tiene tiempo hasta de perfilarse, abrir muy bien el pie derecho para poner el 1-0. Pero después vendría esta jugada de las polémicas, para mí no existe penal de Vázquez sobre Rodríguez, sino más bien creo que hay una falta previa de Rodríguez sobre 10, que no la ve Legario, y el que cambia muy bien penal por gol termina siendo Rojas, ¿no? Nada que hacer para Salomón Lindman, esto no era responsabilidad de la San Martín, si era o no falta, la decisión la había tomado Legario, y se iba 1-1 el primer tiempo. Y después va a venir esto, otra desatención defensiva por parte de la San Martín, juegan en corto el tiro de esquina, y termina muy bien anticipando a su marca en esta oportunidad, que era Vega, Aracaki. Lo pierde Vega, porque cuando sale el tiro de esquina, Vega está con Aracaki. Pero después al jugar corto, termina abandonando la marca. Y después, ya con la San Martín jugada en ataque, con el bloque defensivo muy adelantado, un gran pase de Carlos Díez, porque no es un pelotazo, es un pase, porque lo ve picar a Peraza, que es parte habilitado, por supuesto. Y después se toma el tiempo necesario para terminar definiendo. De hecho, ni siquiera controla la pelota, porque es una definición de primera. Espera que la pelota de bote, de bote, de bote, tiene el tiempo para mirar a Solís, termina definiendo muy bien.